Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? ¿Cuánto tiempo va a transmitir la imagen del laboratorio? De hecho en Facebook acabamos de educar. Gracias por ver el video. 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 Buenos días. Muy bien. Gracias. 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 Bueno. Bueno. Y y y y y y y y y porque habrá seguramente la posibilidad de participar en los laboratorios posteriores. A continuación, quiero darle la palabra al doctor José Alfonso Jiménez Moreno, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, quien nos tiene preparadas unas palabras de bienvenida. Tenemos problemas técnicos con el doctor Alfonso. Entonces, por favor, doctora Coutinho, le doy a usted la palabra. Les recuerdo que la doctora Coutinho es la encargada del despacho de la Coordinación General de Formación, Profesionalización y Actualización Docente de la Secretaría de Educación de Baja California. Doctora Coutinho, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Doctora Coutinho, muchas gracias a cada uno. Mire, doctor Alfonso ya está con nosotros. Qué bueno. Puedo conectar. Bueno, en el uso de la palabra, pues yo agradezco muchísimo a todos los que estamos aquí presentes su participación en este foro, que es una cuestión fundamental. Ustedes saben que el tema de las cuestiones de la pandemia aún está por desarrollarse. Creo que nosotros en este esfuerzo, que agradezco muchísimo al IDE, a la Cátedra UNESCO y a ese propio doctor Juan Gabriel Aro, que a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior ha hecho este esfuerzo también para poder lograr tener estas evidencias, estas actividades que de una u otra manera surgieron por la necesidad de la pandemia, bueno, que continuamos en ello. Entonces, creo que vamos al tiempo, vamos en el momento preciso de estar desarrollando este evento porque, como ustedes saben, y muchos de los que estamos aquí hemos dado seguimiento a las investigaciones sobre el tema, y hay muy poquito. Hay muy poquito sobre qué es lo que sucedió, cuáles fueron las expectativas, qué fue lo que sucedió con los docentes en el momento que tuvimos que cerrar los centros educativos. Entonces, cada uno de los docentes tuvo que hacer uso de su imaginación, de sus herramientas, de todo este movimiento que nos permitiera no dejar de dar esas clases, de continuar con esta calidad y excelencia educativa, como es lo que estamos en este momento a través de este laboratorio general. Entonces, hay varias preguntas. El programa, la verdad, está muy, muy bonito, muy enquecedor, la verdad, una de las preguntas que aquí del valor del laboratorio, creo que ustedes lo saben, lo saben muy bien, que es, por ejemplo, qué aprendieron los docentes en la situación de emergencia, pero también cómo ellos tuvieron que este reto, cómo tuvieron que salir adelante, ¿no? Entonces, esta parte es ustedes quienes nos van a poder ayudar a nosotros, a los tomadores de decisiones, a saber por dónde tenemos que enjausar esta formación o estas herramientas o las herramientas, las ventajas y desventajas que se tienen. Ustedes saben que hay muchas, muchas plataformas, ¿no? Pero, ¿cuáles son las ideales y cuáles son aquellos instrumentos pedagógicos que nos pueden ayudar a detonar más a estos alumnos o a estos educandos que tenemos frente a nosotros? Bueno, pues, el programa, yo creo que ustedes lo conocen, sino aquí el doctor Alfonso, usted que lo va a platicar un poquitito más, y va a haber también una serie de conferencias que nos van a permitir a nosotros y a los docentes ubicarnos en nuestro quehacer educativo. O sea, si por aquí estamos y estamos bien, ¿no? Muchas veces estos grupos colegiados, porque aquí tenemos una metodología, y el líder, la verdad, es uno de los entes institucionales de mayor reconocimiento a nivel nacional en el área educativa. Creo que es fundamental la Secretaría de Educación hacer este match con él para poder sacar adelante lo que es la educación en Baja California. Pues, yo creo que sin más, reciban también un fuerte abrazo y un agradecimiento por parte del maestro Carlos Solís, que es ahorita encargado de despacho de la Secretaría de Educación, por este gran esfuerzo. Y sin más, pues, les mando un abrazo y les deseo todo un éxito, todo un éxito en este laboratorio, en este primer laboratorio, que espero que no sea el primero, que sean de muchos más, y que queden, la verdad, estos elementos en la nube para poder seguir, continuar consultando y consultando y consultando para que nuestros conocimientos de la forma en que estamos enseñando sean los mejores para la educación en Baja California. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno y todo el éxito. Gracias, doctora Katusha y equipo que está aquí. Muchísimas gracias, doctora Coutinho. Bueno, pues, como les mencioné hace unos minutos, teníamos problemas técnicos con la conexión del doctor Alfonso, pero ya lo tenemos aquí con nosotros. Entonces, por favor, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, doctora Katusha Fernández, por la presentación. Saludo a la doctora Ana Claudia Coutinho, subsecretaria de Educación Media Superior, superior a investigación de la Secretaría de Educación de Baja California, quien, en representación del maestro Gerardo Solís, secretario de Educación, nos acompaña para dar inicio a los trabajos de este Laboratorio de Innovación Social, denominado Prácticas Docentes durante la pandemia. Un trabajo de esta naturaleza, como también lo comentaba la doctora Coutinho, representa una importante posibilidad de reflexionar desde dos importantes agentes de la educación baja californiana, la Secretaría de Educación y la Universidad Autónoma de Baja California, que a través del IDE y a su vez del UDIE, vamos a reflexionar sobre las experiencias implementadas por los profesores de todos los niveles educativos en el periodo de contingencia sanitaria. Este trabajo, bajo esta metodología de laboratorio, implica la participación activa de todos los involucrados que, pues aprovechando estos recursos informáticos, potencializa la colaboración sin fronteras de espacio. En esta intención, que se desarrolla con el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, implica ya en sí mismo una manera de reafirmar la necesidad actual de diversificar las formas de trabajo y de relación en el ámbito de la educación para todos nosotros. Este laboratorio representa, sí, la posibilidad de dar espacios de reflexión, pero también de productividad de materiales educativos para nuestro Estado. Es una acción, además, de vinculación importante entre el IDE y la Secretaría de Educación, en la que unimos esfuerzos e intenciones para dar cabida al trabajo de la comunidad educativa baja californiana y dar así solidez a las intenciones de responsabilidad social que caracterizan a ambas instancias. Agradezco, por supuesto, a la Cátedra UNESCO Movimiento Educativo Abierto para América Latina, por la complicidad con la que nuevamente desarrollamos este tipo de iniciativas. Por supuesto, agradezco a la doctora Katiuska Fernández, coordinadora de la Unidad de Diagnóstico e Investigación Educativa, la UDI del IDE, por el trabajo en la organización. Por supuesto, agradezco mucho la cercanía de la Secretaría de Educación de Baja California, que a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, Superior e Investigación, vamos trabajando en temas comunes en pro de nuestro Estado. Para nosotros en el IDE, es muy importante participar en este tipo de actividades académicas que se orientan al desarrollo de propuestas en pro de la mejora educativa latinoamericana, aprovechando los recursos, los medios digitales, pero también en avanzar hacia la colaboración de alianzas educativas con nuestros pares en el Estado, con quienes compartimos intereses, compartimos problemáticas, compartimos intenciones. Este laboratorio abona así a la conjunción de esfuerzos para la mejora educativa de todos los que estamos acá. Muchas gracias a todas, a todos los interesados, a todos los docentes que nos acompañan. Seguramente esta semana traerá como resultado una importante oportunidad de aprendizaje y de aportar hacia la mejor educación en nuestro contexto. Sin más, siendo las 9 de 12, queda inaugurado el Laboratorio de Innovación Social, prácticas de docentes durante la pandemia. Muchísimo éxito a todas y a todos los participantes. Quisiera ceder la voz y el micrófono a la doctora Cateusca Fernández, coordinadora de la UDI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Coutinho y doctor Alfonso, por sus palabras de bienvenida. Les agradezco mucho. Bueno, y a partir de este momento queda inaugurado nuestro evento, tal como lo acaba de decir nuestro director. Y entonces ahora vamos a escuchar la conferencia inaugural titulada ¿Qué es un laboratorio de innovación social? Que está a cargo del maestro José Antonio Yañez Figueroa, de quien me voy a permitir leer una semblanza. José Antonio Yañez Figueroa es estudiante del doctorado en formación en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de Salamanca, en España. Su formación académica incluye una maestría en tecnología educativa de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y una licenciatura en educación física por parte de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Sus intereses de investigación se centran en las cuestiones de la tecnología de la educación, la innovación educativa, los procesos de formación y capacitación en la modalidad virtual y los laboratorios de innovación social como escenarios educativos emergentes en la sociedad del conocimiento. Actualmente es supervisor de educación física estatal en Veracruz. También es miembro y promotor de la Cátedra UNESCO, IGDE, en la línea de investigación Movimiento Educativo Abierto y Metodologías Innovadoras para América Latina. Ha sido instrucción en línea de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Está certificado como evaluador del desempeño docente por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México y es tutor en el programa de tutorías de docentes de educación básica de la Secretaría de Educación de Veracruz. Se ha desempeñado en el diseño de cursos y de capacitación docente en áreas afines a la educación física. Muy bien, entonces, bienvenido, José Antonio, y tienes la palabra. Hola, muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, un gusto poder estar el día de hoy compartiendo este escenario con cada uno de ustedes. Ya escuché a la doctora Coutinho con algunas expresiones en torno a la situación que viven los docentes o que vivimos los docentes en la educación con este tema de la pandemia. También, bueno, pues te agradezco al doctor Alfonso que nos ha dado la bienvenida y ha inaugurado este laboratorio. Entonces, pues vamos a iniciar el tema del laboratorio. Les voy a compartir la pantalla. Por favor, me van diciendo ustedes si observan. Toño, mientras haces la transición a compartir pantalla, les recuerdo que tenemos un chat que sirve también como un espacio de diálogo entre nosotros. Muchos de ustedes ya se han presentado, nos han dicho desde dónde son. Las localidades son muy diversas también dentro de Baja California. Y también nos estamos aprovechando para tomar apuntes. Así se nos nota que somos educadores. Y esas frases que identificamos en cada uno de los participantes las podemos también ir colocando en el chat para que sirva como de tablón de anuncios, de refuerzo, de aquello que va quedando como pepitas de oro de esa conversación. Y nos permita reflexionar o después nos permita tomarlo en nuestros propios apuntes y vayamos guardando lo más valioso de cada una de las participaciones. Siéntanse cómodos, cómodas en preguntarnos lo que ustedes quieran. No sé si se sienten cómodos, cómodas en este espacio de Zoom. Si alguien no lo conoce del todo, también es un buen momento para que explore cómo se pueden ver las pantallas de cada uno de los participantes. Está en galería, en vista, en la parte de arriba. Y también para que pueda utilizar el chat. Normalmente el chat está en la parte de abajo. Pone chatear en una barra de herramientas debajo del marco que sirve de pantalla de Zoom. Y estos juguetes se aprenden a utilizarlos utilizándolos. Disculpen la evidencia, ¿no? Pero utilicen el chat, equivóquense, pierdan el miedo a la tecnología porque es la mejor manera de sacarle provecho y también aprender a utilizar nuevas herramientas. Adelante, Toño. Muchas gracias, Sergio, por esta introducción. Oye, Sergio, un favorzote. No puedo presentar la pantalla, no sé por qué. No me lo permite la computadora. No te preocupes, yo la comparto. Ok. Si quieres ver como introduciéndolo un poquito, sí. Muchas gracias. Gracias, pues, mientras Sergio nos comparte la pantalla, quiero agradecer a la Secretaría de Educación de Baja California por la invitación a este laboratorio, por sumar esfuerzos para hacer este trabajo de laboratorio. Yo también soy parte de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz. Y pues también tengo que agradecer a la Universidad Autónoma de Baja California porque ha sido un pilar importante en crear lazos con otras instituciones para este tema de los laboratorios de innovación social. El Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo también es una fuente fundamental de trabajo para estos laboratorios. y ahora, pues, se suma la unidad de evaluación de la Universidad Autónoma de Baja California. y nosotros como parte de la Cátedra Unesco somos los que hacemos el trabajo de promover la educación abierta, promover acciones abiertas para todo público, para todas las personas que necesitan conocer en torno al tema de la innovación. Bueno, pues también saludo al público en general que el día de hoy nos acompaña. Estoy seguro que aquí en esta sala de Zoom y todas las personas que nos ven a través de redes sociales, hay personas que no solamente son docentes y que están interesados en qué están haciendo los docentes en este tema de la pandemia, ¿verdad? También saludo a todos los docentes participantes que, como lo ha mencionado la doctora Karitiuska, es importante reconocer que este trabajo de los laboratorios, pues, se hace un llamado desde una convocatoria y las personas que se sensibilizan o que tienen el interés de conocer un poquito más de la innovación o tienen el interés de aportarle a la innovación, pues, están el día de hoy aquí, ¿verdad? De manera voluntaria, participando con la intención de sumar esfuerzos para este trabajo que cada uno de los docentes hacemos al día a día. Al equipo de laboratorio, este no podría ser, este laboratorio no podría ser el trabajo más si no está atrás de él, y también, pues, todo un personaje, ¿verdad? Todo un personal, personal técnico, personal administrativo, personal de investigación y todo el personal que ha ayudado y de alguna manera pone su granito de arena para que este laboratorio se haga. También, bueno, pues, a las autoridades que el día de hoy nos acompañan, aparte de agradecerles, quiero reconocer que es muy importante esta labor que están haciendo el día de hoy y que se atreven a llevar a cabo este tipo de actividades. Pues, nuevamente, como lo comentan los compañeros, todos me dicen Toño, los saluda Toño Yáñez, pues, yo soy miembro y promotor de la cátedra UNESCO y para mí es un gusto compartir con ustedes. Y fíjense que antes de entrar de lleno al tema de qué es un laboratorio de innovación social, quiero compartirles con ustedes un poquito de la numeralia de estos, de estas personas voluntarias, la que sigue Sergio, de estas personas voluntarias que el día de hoy, están aquí, ¿sí? Principalmente, tenemos mayoritariamente participantes mujeres, sí, también tenemos hombres, más o menos un 25% de hombres, pero el 75% de los participantes o de las participantes de este laboratorio son mujeres. Y un dato bien interesante, que es la siguiente diapositiva, nos dice cuáles son los diferentes niveles en los que se está trabajando en este laboratorio. Hay 7 de educación superior, 37 de media superior, 76 de secundaria, 96 de primaria, 36 de preescolar y 4 de educación especial. Quiero comentarles que estos compañeros de educación primaria, de los 96 que están, pues, también ahí estamos incluidos los de educación física, los que están en educación primaria, en educación, los que están en educación en especial, pero en educación primaria, y otros docentes que trabajan y colaboran en educación primaria. También tenemos ahí directivos y apoyos técnicos que trabajan en primaria, pero, pues, es el mayoritario número, aunque también en otros niveles estamos contemplando prácticamente todos los niveles educativos, desde educación básica hasta educación media y superior. Y fíjense que las intenciones o la motivación de los participantes en este laboratorio, lo ha comentado la doctora Coutinho, lo principal es que están interesados en conocer y actualizarse, conocer qué se está haciendo otros maestros y al mismo tiempo actualizarse, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a iniciar con una parte de este diálogo de lo que ustedes están haciendo. Aquí nuestro compañero Sergio Reyes, que colabora muy bien en el laboratorio, va a ir poniendo algunas expresiones o algunas preguntas en el chat, y por favor, a todos los participantes de este chat, compártanos ahí sus impresiones, y al mismo tiempo a los que nos siguen en redes sociales, en Facebook, Live, en YouTube, por favor, déjenos ahí sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, porque es bien importante el enriquecimiento y la mirada de cada uno de ustedes. Sí, les agradezco mucho su atención y vamos a continuar. Bueno, vamos a empezar con el tema del laboratorio. ¿Qué es un laboratorio de innovación social? Fíjense que el laboratorio de innovación social es un espacio de escucha activa. Aquí en esta imagen podemos observar ustedes unos rayones ahí que van de un lado a otro entre las dos personas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos una nube de palabras, y al mismo tiempo tenemos interrogantes y tenemos expresiones, ¿verdad? Y al mismo tenemos ahí curiosidades que se ven en un laboratorio de innovación social. Para nosotros tener un tema en la anterior, nos quedamos tantito en la anterior, para poder nosotros tener el aspecto de la escucha activa con los compañeros que vamos a participar en un laboratorio, hay algunas consideraciones. Muy importante es tener el contacto visual. Por eso cada vez que nosotros hacemos una actividad a través de Zoom, le decimos, oye, prende tu cámara, porque queremos ver cómo están ustedes, cómo va el semáforo de la atención de las personas, ¿verdad? Si los estoy durmiendo, si están atentos, si ya les dio sueño, si ya se fueron mientras están viendo por la ventana, o qué están haciendo, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros el contacto visual. Sonreír, ¿sí? Estar alegres, estar contagiar de esa alegría para poder trabajar en un ambiente agradable. Tener una postura perceptiva, ¿sí? Estar atentos, ¿no? Que algunos, o sea, si yo veo que algún compañero está así como que ya cabeceando, pues entonces tengo que activarlo y hacer alguna reacción diferente, ¿verdad? Ponerle atención a la persona que habla, reforzar los mensajes, como lo está haciendo o como lo va a estar haciendo Sergio a lo largo de esta conferencia, y preguntar del tema, ¿verdad? Es muy importante enfocarse en lo que nosotros estamos trabajando. Vamos a tener muchos temas alrededor de la semana, pero las preguntas, por favor, en este momento, ustedes enfóquenlas en los laboratorios de innovación social. La siguiente, Sergio, por favor. Bueno, este laboratorio de innovación social tiene una metodología principalmente de experimentación, ¿sí? Pero la experimentación la llevamos a cabo de manera colaborativa. ¿Por qué colaborativa? Porque como ustedes ven en la imagen, podemos observar ahí un grupo de personas, ¿verdad? Y todas estas personas que están ahí, véanlos, hay personas que están sonriendo, hay personas que están mirando unos a otros, hay personas que tienen un libro abierto, una computadora, están escribiendo, etcétera, ¿verdad? Todos están haciendo algo, ¿sí? Lo más importante es que en un laboratorio de innovación social, nosotros utilizamos la experiencia de cada una de las personas del equipo para poder formar o enriquecer una iniciativa, una propuesta, y más adelante lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, en esta metodología de experimentación debemos de apoyarnos de los que conocen el tema, ¿verdad? Ahí ustedes son los expertos de estrategias didácticas, de la implementación de las estrategias didácticas. Mañana vamos a ver cómo ustedes han llevado a cabo este tipo de trabajos con las estrategias didácticas y con las herramientas tecnológicas, ¿sí? Pero es bien importante que cada uno de ustedes en esta metodología de experimentación desde el laboratorio participe en el equipo con lo que sabe, ¿sí? Es bien importante para nosotros sumar los conocimientos. Pero también no se sientan cohibidos porque si van a hacer algo se van a equivocar. En los laboratorios de innovación social, en los laboratorios, en la experimentación, cuando nosotros estamos experimentando, lo principal que le decimos a todos los participantes es si tienes errores no importa, precisamente aprendemos de los errores, ¿verdad? Imagínense ustedes en un laboratorio de química cuando está un producto ahí, una sustancia, y pues dice no tocar, ¿verdad? Pero los niños o los jóvenes curiosos o las personas curiosas como yo, lo primero que iban a hacer es meter la mano a ver qué se siente ese líquido, ¿verdad? Y resulta que ese líquido es caliente y te quema. Entonces, te aseguro que no vuelves a meter la mano cuando veas un líquido de ese color, de esas características. Bueno, aprender de los errores es muy importante en los laboratorios de innovación social y algo fundamental en los laboratorios que más adelante lo vamos a ver es que ustedes van a documentar todo lo que van a vivir en el laboratorio en el cuaderno de laboratorio. Les voy a platicar en qué consiste ese cuaderno de laboratorio más adelante. La siguiente, por favor. Fíjense que aquí en el tema de los laboratorios de innovación social, a pesar de que hablamos de la experiencia, nosotros utilizamos la ciencia desde diferentes perspectivas. Es por ello que hoy no se invitó a los maestros de primaria, no se invitó a los maestros de preescolar, se invitó a todos los docentes, a todos los docentes de todos los niveles educativos de la Secretaría de Educación, en este caso de la Secretaría de Educación de Baja California. Sí, nosotros vamos a conformar grupos interdisciplinarios, para que en algún momento vamos a enriquecer el producto final con cada una de las perspectivas de los docentes. Todos los que están al interior de un equipo o todos los que van a estar al interior de un equipo le van a aportar a esa idea, a esa iniciativa, a esa ocurrencia que tiene un maestro que pensó, se imaginó cómo en la pandemia podía atender sus trabajos, sus labores. Bueno, pues hoy lo vamos a, a lo largo de esta semana, lo vamos a enriquecer con este laboratorio. Es bien importante también compartir las responsabilidades, ¿verdad? Hoy asumimos una responsabilidad de estar participando de manera voluntaria en el laboratorio. Bueno, pues vamos a hacerlo con entusiasmo, con ganas, con responsabilidad, con compromiso, porque lo menciona la doctora Coutinho. Es bien importante para las autoridades educativas conocer qué están haciendo los docentes, cómo lo están haciendo, cómo se lo están imaginando, qué es lo que quieren, qué es lo que les falta para nosotros como autoridades educativas, pues tomar las decisiones y las mejores decisiones para impactarles, apoyarles y gestionar todo lo necesario para que ustedes hagan su labor de una mejor manera. Y también es bien importante en este tema de los laboratorios de innovación social que aprendemos desde los problemas observados desde diferentes aristas. Si nosotros le decimos a una persona, oye, tenemos problemas con la nutrición de los niños, pues los nutriólogos lo van a ver de una forma, ¿verdad? Pero los maestros de educación física lo van a ver de otras, los químicos lo van a ver de otra manera. Entonces, todas esas miradas desde diferentes aristas de este problema nosotros lo vamos a observar en este laboratorio de innovación social. Y bueno, pues aquí rápidamente les voy a hacer un recorrido muy general de algunos laboratorios en el mundo. Este que ustedes están viendo en este momento, adelante. ¿No? Error de dedo. No pasa nada. El laboratorio que están viendo en este momento es un laboratorio ciudadano. Es la esencia de todos los laboratorios que han surgido alrededor del mundo. Ese laboratorio es Mediala Prado, es un laboratorio ciudadano que inició como un espacio de experimentación impulsado por el gobierno de Madrid, dándole la oportunidad a todos los ciudadanos llevar ahí sus ideas, sus problemas, sus iniciativas para que ellos les ayudaran a crear algo atendiendo un problema que cualquier persona tenía y que ellos les ayudaban con herramientas, con herramientas tecnológicas o con recursos. El segundo laboratorio que vamos a ver, el siguiente, es un laboratorio viviente. Específicamente, los laboratorios vivientes han creado o se ha creado a nivel internacional una red en el mundo que se llama la ENOL o la Europa Network of Living Lab. Esta red de colaboración alrededor del mundo pues lo que hace es precisamente buscar cómo los laboratorios vivientes, cómo los laboratorios donde nosotros podemos hacer prácticas los podemos llevar a cabo. La siguiente, por favor. Sí, muy bien. Aquí, en este laboratorio, son los laboratorios de innovación urbana. Este es un ejemplo de un laboratorio de Guadalajara. Laboratorio de innovación urbana es aquí en México, es un organismo sin fines de lucro. Mejora, lo que busca es mejorar la ciudad. Imagínense ustedes que es un espacio donde cualquier persona puede ir y proponer algo para mejorar la ciudad. Sí, lo que se busca es precisamente elevar la calidad de vida y que sea un impacto real en la sociedad. O sea, que no se queden los documentos, que no se queden en políticas nada más, sino que se queden en cosas activas y cosas que se llevan a cabo en la realidad de cualquier persona. La siguiente, por favor. Después tenemos los laboratorios virtuales, como el nombre lo dice, pues es un laboratorio que se lleva a cabo a través de la simulación. Aquí este laboratorio se llama Biomodel. Estos laboratorios se aprenden también desde la experimentación. es una nueva dimensión de la ciencia o fue una nueva dimensión de la ciencia cuando se iniciaron los laboratorios virtuales. Se usan softwares especializados para llevar a cabo prácticas. Algunos de ellos, por ejemplo, ya están operando. Hay robots que están manipulados a distancia y pueden hacer alguna especie de operación quirúrgica. Estos son los laboratorios virtuales. Y después pasamos a los laboratorios de innovación específicamente. La siguiente, por favor. Los laboratorios de innovación tratan temas un poquito más tecnológicos. Todo lo que tenga que ver con tecnología, los laboratorios de innovación lo hacen. Este es un ejemplo de un laboratorio que se llama Ruta Medellín. Este laboratorio está enfocado o está dirigido a empresas. Definitivamente lleva a cabo proyectos tecnológicos y a estos laboratorios de innovación también se les ha llamado Innovation Labs. Se llevan a cabo actividades prácticas como tal, en un ambiente real, pero enfocado al ámbito tecnológico. Y de ahí llegamos, la siguiente, por favor. Llegamos a los laboratorios de innovación social que es el tema del día de hoy. Aquí les estoy compartiendo el penúltimo, bueno, el penúltimo laboratorio, el laboratorio anterior que lo denominamos emprendimiento docente. Este laboratorio de innovación social lleva la esencia de los laboratorios de innovación social desde este modelo y más adelante les voy a explicar. Es un espacio de experimentación 100% experimental. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de manera experimental. No sabemos realmente lo que va a suceder, pero sí creemos que nosotros vamos a atender una situación o una problemática. Y algo muy importante es que se está llevando a cabo mediante la interacción de personas, de seres humanos. Seres humanos que cotidianamente viven la misma situación que cualquier otro ser humano, en este caso, hablamos específicamente con los docentes. Como se los mencionaba, este laboratorio de innovación social también trabaja con equipos interdisciplinarios. El día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio más adelante y ustedes van a poder compartir con docentes de otros niveles educativos. Ya en un esfuerzo, la educación básica, en un esfuerzo, en el colectivo docente, en el consejo técnico escolar llevó a cabo una estrategia de aprendizaje por pares, ¿verdad? Nosotros podríamos observar como docentes qué es lo que están haciendo los niveles inferiores, en este caso, los que trabajan en primaria, qué es lo que está haciendo el nivel de preescolar y que nosotros podemos llevar a cabo ese apoyo de lo que nosotros vamos a hacer como primaria y recibir a esos estudiantes, ¿verdad? Y al mismo tiempo nosotros explicábamos en educación primaria qué es lo que estamos haciendo en educación primaria para lo que van a recibir los docentes de educación secundaria. Pero ¿saben qué? Hasta ahí terminaba la estrategia de aprendizaje por pares porque ya, obviamente, como estamos hablando de educación básica y no incluye la educación superior, pues ya las personas que están involucradas en educación superior y media superior, pues no tenían información de qué es lo que se está haciendo a niveles básicos de educación para poder utilizar estos estudiantes. Bueno, el día de hoy, precisamente en este laboratorio estamos conjuntando todos los niveles educativos que tenemos en el sistema educativo mexicano para poder enriquecer los trabajos del laboratorio. En el laboratorio de innovación social trabajamos con la creatividad. La creatividad se transforma desde la experiencia. Cada persona que tiene el tema, cada persona que tiene experiencia en un tema, ¿sí? Con su aporte le está aportando a la creatividad. Nos quedamos en la anterior, Sergio, por favor. Ahí, gracias. Es bien importante mencionar que los laboratorios de innovación social participan algo que los autores le denominan la cuádruple hélice y hoy lo vamos a observar aquí en los laboratorios. La cuádruple hélice es muy sencilla. La cuádruple hélice debe haber alguien de la academia, alguien de la universidad, alguien de la escuela. Aquí hay personas que vienen de ese ente de la sociedad. Pero también en la cuádruple hélice debe haber alguien, un ciudadano, un colectivo sin fines de lucro, ¿sí? Como es la Catedral UNESCO. En estos laboratorios también estamos invitando a la parte empresarial, a la industria, ¿verdad? En algún momento alguna de las personas que están involucradas en este laboratorio representan a la empresa privada, ¿sí? Y al mismo tiempo tenemos la empresa, bueno, tenemos la parte pública que es el gobierno con las diferentes instituciones, con los diferentes organismos que hoy estamos reuniendo aquí en este laboratorio. Es por ello que nosotros en este laboratorio, desde esta metodología de los laboratorios de innovación social, llevamos a cabo una actividad con la experiencia, va a ser experimental, una actividad vivencial, una experiencia virtual, porque estamos trabajando a través de las diferentes plataformas tecnológicas como es en el caso de Zoom y los que nos ven en Facebook Live o en otras redes sociales. La siguiente, por favor. Miren, esta imagen nos trae una reflexión que hace Juan Freire, un sociólogo investigador español, que él nos decía que la tecnología no hace magia, ¿sí? Pero el hombre con tecnología sí hace magia, ¿sí? Juan Freire nos trae este inicio de los laboratorios ciudadanos, este inicio de los laboratorios para conformar a esta metodología de los laboratorios de innovación social, que es muy importante integrar la tecnología, pero integrarla de una manera útil. Ya lo comentaba la doctora Coutinho, ¿qué están haciendo los maestros con la tecnología? Bueno, pues hoy nosotros les vamos a dar o a lo largo de esta semana les vamos a dar algunas herramientas y al mismo tiempo algunos espacios de reflexión para que ustedes reconozcan de qué manera nosotros podemos utilizar esta tecnología lo más viable posible para nuestra labor docente, ¿verdad? Esta tecnología o esta integración de la tecnología es valiosa para llevar a cabo estos esfuerzos para la creación de conocimiento. También la tecnología la vamos a utilizar para reducir esas brechas de acceso. Nos quedamos un momento en esa diapositiva. Ustedes observen esa imagen, ese dedito tocando ahí lo que pareciera un mundo y al mismo tiempo unos destellos, ¿verdad? Pero también en esos destellos van surgiendo como algunos temas, ¿verdad? Eso precisamente es la tecnología o las tecnologías que se pueden utilizar en la educación. Utilizar todos los recursos que tenemos a la mano, todos, hoy es muestra de ello que no solamente estamos utilizando los recursos de una universidad, estamos utilizando los recursos de una universidad, de una secretaría, pero al mismo tiempo eso es de infraestructura, pero al mismo tiempo estamos utilizando o vamos a converger recursos humanos de diferentes entes de la sociedad. Eso es muy valioso en los laboratorios de innovación social porque estos equipos de trabajo desde su experiencia van a conformar, enriquecer cada una de las acciones que están llevando a cabo como docentes en un, bueno, algo que nosotros vamos a construir que es un recurso educativo abierto que más adelante les vamos a platicar de esos recursos educativos abiertos. Y por último, los grupos están organizados, ¿sí? Y tenemos que ver aquí que la experiencia y la ciencia están de la mano, no están separadas, al contrario, la experiencia nos aporta mucho lo que realmente los maestros están padeciendo o están sufriendo, que es una situación, una problemática que están viviendo en este tema de la educación a distancia, virtual, y en las diferentes modalidades que han surgido en este momento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que dice la literatura? ¿Qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que ya se ha escrito en el tema del uso de estrategias didácticas o el uso de herramientas tecnológicas? Bueno, hoy vamos a conformar la experiencia y la ciencia para darle fortaleza desde la metodología de los laboratorios de innovación social. La siguiente, Sergio, por favor. Los laboratorios de innovación social, una de las principales funciones que tienen es el tema de los bienes comunes, el tema del procomún. Este tema empieza con Eleanor Ostrom, es una investigadora estadounidense socióloga que nos habla del gobierno de los bienes comunes. ¿Qué es este tema? Muy específico es que un bien común es un bien que es de todos, ¿verdad? Como, por ejemplo, el conocimiento. Ella dice el conocimiento es de todos. El conocimiento no debería estar en revistas cerradas que nadie tenga acceso a ellos. El conocimiento debe estar en revistas de acceso abierto. Por eso, el movimiento educativo para América Latina, específicamente el movimiento educativo abierto, nos habla de que el conocimiento que se produce en los laboratorios lo vamos a compartir en diferentes repositorios, redes sociales, pero siempre de acceso abierto, de acceso público, de acceso gratuito. Correspondiendo con el tema de los bienes comunes. ¿Y cuáles son esos recursos de uso común? Bueno, los recursos de uso común que utilizamos en el laboratorio de innovación social tiene que ver con sumar esfuerzos con cada uno de los participantes, utilizar o participar estos recursos humanos desde sus diferentes áreas de expertise y lo más importante es recuperar otra vez lo que les mencionaba de los entes de la cuádruple hélice que es la academia, el ciudadano, la empresa privada y la parte pública que es el gobierno para sumar esfuerzos para este tema de los recursos de uso común. Este tema nos va a llevar a la sostenibilidad, específicamente la sostenibilidad es para que las autoridades que el día de hoy nos acompañan y todas las instituciones que nos acompañan el día de hoy tengan la oportunidad o se deben de dar la oportunidad de hacer gestiones para darle seguimiento a este tipo de trabajos. Lo mencionaba la doctora Cati que al principio este es un inicio de lo que puede ser más adelante otros trabajos otros laboratorios y también lo mencionaba la doctora Coutinho que este es un parteaguas de lo que las autoridades educativas pueden darle la oportunidad a ustedes en participar en sus diferentes formatos y formas de capacitación actualización y formación docente. La sostenibilidad es bien importante en esos laboratorios porque buscamos tanto autoridades como participantes que se mantengan en el tiempo lo más lejos posible al inicio de este laboratorio y otra cosa es que los laboratorios de innovación social lo que producen bueno específicamente lo que vamos a producir en esta semana son recursos educativos abiertos que pueden ser transformados y pueden ser compartidos y aquí más adelante les podemos hablar un poquito sobre las licencias de Creative Commons para que esos recursos educativos abiertos que ustedes van a construir los pueden utilizar cualquier otras personas ¿verdad? le den la oportunidad a las personas de mencionar de dónde sacan la información ¿verdad? quién fue los creadores de este recurso educativo abierto inicialmente para posterior ellos hacer una transformación de este recurso educativo abierto de lo que ustedes hicieron ¿verdad? ¿podemos pasar a la siguiente por favor? y fíjense que con el tema del Pro Común también Antonio La Fuente un investigador sociólogo español nos menciona que que todos somos sabios ¿verdad? de alguna manera nosotros todos todos sabemos algo ¿sí? el que no sabe escribir sabe cocinar y el que no sabe cocinar sabe andar en bicicleta y el que no sabe andar en bicicleta sabe reparar carros y el que no sabe reparar carros sabe hacer un colado y el que no sabe hacer un colado sabe dar clases y el que no sabe dar clases sabe diseñar cursos entre otras cosas todos somos sabios de algo ¿verdad? bueno en el Pro Común en los bienes comunes en los bienes compartidos nosotros estamos reunidos precisamente una de las funciones principales de estos laboratorios de innovación social es que nosotros le demos oportunidad a la ciencia a expandirse ¿y cómo le vamos a dar oportunidad a la ciencia a expandirse? bueno pues vamos a darle oportunidad para que se conformen todas estas ideas todas estas problemáticas o todas esas iniciativas o ocurrencias que tienen las personas ¿sí? desde su experiencia la vamos a poner en un equipo de trabajo y este equipo de trabajo fundamentado en la ciencia nos va a poder construir un recurso educativo abierto es muy importante también él menciona que en el tema de todos somos sabios pues utilizar las tecnologías ¿verdad? a ver quien utiliza la tecnología de una mejor manera pues acercarse a él para nosotros poder corresponder en este tema yo les pongo yo les pongo el caso del ejemplo del día de hoy hoy como les mencionaba hay un equipo de trabajo ¿sí? para mí sería un poquito complicado estar abrir la sala de Zoom este checar el chat checar la transmisión en vivo este revisar los comentarios pero tenemos todo un equipo de trabajo precisamente que nos está apoyando y conformamos esfuerzos para lograr este que ustedes disfruten y compartan este laboratorio de innovación social el día de hoy es bien importante el tema que nos trae como una de las funciones principales de los laboratorios Antonio y la fuente que es la gobernanza la gobernanza no habla más que de la eficacia y de la calidad y la buena orientación que deben de tener las personas que están que toman decisiones para las personas que llevan a cabo el trabajo en este caso lo que es la universidad y la secretaría de educación pues deben de tener una ellos van a tener información de cómo orientar a todos los docentes para llevar a cabo una mejor labor docente es muy importante el tema del conocimiento abierto porque ya se los mencionaba todo lo que vamos a producir o todo lo que se produce desde la metodología de los laboratorios se comparte en acceso público abierto gratuito para que las personas puedan utilizarlo y realmente el conocimiento como un bien común que nosotros estamos construyendo pueda expandirse y llegar a otras áreas de trabajo y por último el tema del procomún que es un concepto que viene trabajando Antonio Lafuente es que lo que hoy vamos a producir es propiedad de todos nosotros obviamente fuimos invitados por la institución la universidad autónoma de California y fuimos invitados por la secretaria de educación de Veracruz respaldados por la catedra UNESCO pero todo lo que vamos a producir el día de hoy es de todos nosotros hay algunos equipos que van a producir algo muy específico que le van a poner su nombre y su apellido y van a ser autores de ese recurso educativo abierto pero a la final todos podemos utilizar el conocimiento que los compañeros van a producir el día de hoy bueno pasamos a la siguiente por favor fíjense que en este momento quiero compartirles que este tema de los laboratorios de innovación social es el tema de mi tesis doctoral y aquí les voy a compartir lo que está iniciando apenas bueno lo que estaba iniciando porque ya voy más avanzado pero quiero compartirles cómo inicia el modelo de los laboratorios de innovación social partimos de que estamos todos inmersos en la sociedad del conocimiento en esta sociedad del conocimiento todas las personas tienen alguna iniciativa alguna idea alguna duda alguna problemática que el día a día afrontan ¿verdad? entonces involucramos ahí a la parte de la innovación abierta la innovación abierta no es nada más que utilizar diferentes recursos tanto de bueno los conceptos terminológicos dicen utilizar recursos de adentro y de afuera ¿verdad? la innovación abierta es un concepto que viene de las empresas nosotros a la hora de involucrarlo en el ámbito educativo nosotros vamos a utilizar recursos que vienen del ámbito educativo y recursos que vienen fuera del ámbito educativo y al mismo tiempo vamos a utilizar actividades que se llevan a cabo en ámbitos formales muy formales de educación pero también llevamos a cabo actividades que o utilizamos recursos que vienen del ámbito informal de la educación todo lo que aprendemos en la vida todo lo que aprendemos en la vida hoy lo vamos a traer aquí a esta iniciativa también es muy importante la parte del tema del conocimiento de la construcción social del conocimiento para que esta iniciativa tenga un impacto real en la sociedad un impacto real en un ambiente en una actividad de cualquier persona nosotros buscamos aportes del grupo interdisciplinario que cada una de las personas aporte desde su ciencia para aportarle a esa iniciativa y entonces ahí es donde surge ¿dónde lo vamos a hacer? pues en un laboratorio de innovación social ¿cómo lo vamos a hacer? bueno con participación ciudadana con participación de todas las personas con participación de toda la sociedad tenemos que focalizar que todo lo que se produce es desde la ciencia abierta todo va a estar compartido en público compartido en acceso abierto para todas las personas ¿sí? ¿qué es lo que vamos a hacer en este laboratorio? bueno en este laboratorio atendemos problemas locales hay problemas locales que nosotros podemos transpolarlos a un problema global pero vamos a iniciar en trabajar en un problema local ¿cómo lo hacemos? principalmente con trabajo colaborativo y con una distribución equitativa trabajo colaborativo entre diferentes personas y una distribución equitativa de los recursos que realmente los recursos lleguen a donde tengan que llegar entonces ahí nosotros conformamos una propuesta que atiende un problema local y entonces con una visión local decimos a ver una visión global todas las personas que tienen esta misma problemática pueden atenderlo de esta manera y entonces ya surge una primera propuesta que las personas de otros contextos de otros ámbitos pueden ir acompañando y pueden ir transformando ¿sí? algo muy importante que este prototipo lo tenemos que llevar a cabo a la implementación más adelante lo vamos a hablar y lo vamos a aplicar en un ambiente real ¿sí? la siguiente por favor bueno ¿qué hemos hecho en estos laboratorios a lo largo de dos años? bueno pues a lo largo de dos años hemos hecho bastante ¿sí? principalmente hasta el día de hoy bueno con este ya es el sexto pero hasta el día de hoy hemos hecho cinco laboratorios ¿sí? todos desde la metodología de laboratorio de innovación social llevamos ya dos años de trabajo en estos laboratorios prácticos ¿verdad? han participado instituciones universidades mexicanas pero también han participado universidades latinoamericanas y la catedral unesco la cantidad de participantes más o menos han sido estimuladas han sido afectadas han sido voluntarias igual que ustedes 675 personas más o menos porque ahí no estamos considerando la parte de los organizadores del laboratorio ¿sí? 12 instituciones han participado conjuntamente como el día de hoy está participando la Secretaría de Educación y la Universidad de Baja California Universidad Autónoma de Baja California o la UABC así han participado 12 instituciones reuniéndose y juntando a las personas inquietas de su universidad para poder llevar a cabo esos laboratorios ¿sí? las temáticas que hemos atendido en esos 5 laboratorios tienen que ver con educación con el emprendimiento temas de género ¿sí? de inclusión equidad tecnología algunos tipos de recursos educativos abiertos que podemos observar y que más adelante les vamos a compartir los repositorios en donde están esos recursos educativos abiertos tienen que ver con páginas web redes sociales ahorita les voy a presentar la portada de un libro que está a punto de salir ¿sí? manuales para llevar a cabo algo y algunos modelos de atención a las necesidades que estas personas han puesto en el laboratorio de innovación social infografías como un recurso educativo abierto que nos da la pauta de llevar a cabo algunas acciones para mejorar un ambiente o algo ¿verdad? y los temas Toño disculpa te interrumpo disculpa el flujo además así podemos tomarnos una pequeña pausa te la regalamos porque ya está empezando a suceder el espíritu de un colaboratorio está en el chat habiendo una situación con el enlace de registro y entre todos estamos echando un montón para identificar cuáles están siendo los problemas hay quien está diagnosticando o no es que nos están compartiendo el enlace en modo de visión otros están diciendo es que hay que hay que entrar desde el correo desde el cual nos inscribimos en fin estamos entre todas las voces entre todas las perspectivas intentando reparar esa problemática les pido un poquito de paciencia vamos a revisar el asunto del cuestionario pero esto que están haciendo esta participación donde en lugar de callarnos y simplemente quedarnos con la frustración de ver que no entendemos bien el enlace de registro nos hemos sentido cómodos para visibilizar la problemática y no se preocupen en cuanto Toño termine la conferencia hacemos una pequeña pausa verificamos bien cómo funciona el enlace les volvemos a enviar el enlace para los que todavía no lo han respondido y el enlace se puede responder a lo largo de toda esta jornada así que vamos a tener tiempo para hacer un registro de la asistencia adecuado muchísimas gracias eso es lo que sucede en un laboratorio continuamos Toño gracias Sergio muy amable fíjense que bueno algo algo que quiero compartirles en este laboratorio antes de continuar con los temas que hemos tratado es que en un laboratorio nosotros trabajamos desde desde un ambiente horizontal aquí aquí todos 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 aportamos todos ponemos la mano todos le metemos la mano al fuego al lodo a la harina verdad a los ingredientes de estas estrategias didácticas y de estas herramientas tecnológicas que ustedes van a construir el día de hoy todos vamos a trabajar y precisamente más adelante les voy a hablar un poquito de los roles en los cuales van a trabajar en este equipo en este equipo interdisciplinario los temas principalmente que hemos abordado desde el laboratorio de innovación social tienen que ver con educación de calidad con algunos de los ODS de la UNESCO puse cosas muy puntuales aquí pero bueno ustedes podrán observar uno de los principales es educación de calidad verdad también tiene que ver con vida sana mejorar la economía trabajo para todos igualdad de género y sociedades justas estos son algunos de los temas que hemos trabajado que son los principales que hemos trabajado en los laboratorios en los cinco laboratorios que llevamos hasta este momento y algo que quiero comentarles es que en los laboratorios ya llevamos participando más o menos 21 instituciones de educación y 12 organismos en general verdad porque hay colectivos hay centros de investigación que no son específicamente una institución educativa entonces llevamos más o menos 33 instituciones a lo largo del mundo son más o menos ya 14 países los que han participado en estos laboratorios a lo largo del mundo instituciones que han permitido que sus docentes participen el día de hoy el día de hoy que participen en los cinco laboratorios y el día de hoy pues la Secretaría de Educación de Baja California pues está permitiendo que los docentes de todos los municipios de los docentes de todo el estado estén participando por ahí observé que puede haber algunos maestros de fuera del estado de Baja California ¿sí? la siguiente Sergio por favor bueno fíjense que un laboratorio de innovación social tiene dos partes esta primera parte le llamamos nosotros la parte productiva ¿sí? la parte del hacer la parte como les mencionaba de meter las manos a lo que vamos a hacer ¿sí? la parte productiva es todo lo que se hace en el laboratorio ¿sí? los equipos que me están escuchando las personas que van a participar en este laboratorio y que lo van a documentar todo lo que suceda dentro del laboratorio ustedes lo van a documentar en el cuaderno del laboratorio más adelante les vamos a dar las características puntuales de ese cuaderno del laboratorio ¿sí? en un laboratorio de innovación social aunque trabajamos en equipo es bien importante que hay actividades individuales y actividades grupales en el caso de estos laboratorios compañeros maestros y a todos los compañeros que nos escuchan les aseguro que ustedes le van a dedicar cierto tiempo al laboratorio en este momento ¿verdad? pero cuando estén en su casa cuando estén en la comunidad de su hogar cuando estén en la comunidad de su sala se les van a venir a ocurrir y se van a decir híjole ¿sabes qué? lo que dijeron en el laboratorio podríamos mejorarlo así y se van a poner a escribir o van a llegar a abrir la computadora o van a abrir el correo electrónico le van a mandar el mensaje o van a hacer en el grupo de whatsapp o algo pero van a hacer algo de manera individual que se les van a venir esas ocurrencias a la mente puede ser un trabajo individual que ustedes van a hacer en otro momento ¿verdad? no precisamente en las horas de esta agenda y el trabajo grupal también si ustedes en algún momento dicen ¿sabes qué? pues me han me han contagiado de esa energía y me han contagiado de todo lo que han logrado en estos laboratorios y mi equipo aparte de reunirse hoy se va a reunir más al rato para seguir trabajando en este en este recurso educativo abierto tengan la libertad ¿sí? aquí recuerden que rompemos un poquito con las estructuras jerárquicas y aparte rompemos un poquito con las estructuras de un sistema en el laboratorio todo es experimentación en el laboratorio todo es experimental en el laboratorio tiene que ver con la experiencia entonces si ustedes quieren experimentar que después del laboratorio el equipo se va a reunir bienvenidos y va a haber aplausos para ustedes ¿sí? no está nadie está obligado a participar después del laboratorio pero tampoco nadie está restringido a decir ¿sabes qué? no, nada más trabajas en el laboratorio no aquí el sistema del laboratorio es un espacio de experimentación abierta voluntaria pública de participación de todas las personas y recibe a todas las personas que quieran participar en ese laboratorio la parte del hacer la parte productiva también tiene que ver con las acciones la anterior Sergio tiene que ver con las acciones del colectivo ya dentro del laboratorio el compañero el compañero el compañero que va a escribir todo lo que sucede va a escribir todo lo que sucede dentro del laboratorio dentro de ese equipo de trabajo por eso les decía bien importante en esta parte de la escucha activa que todos tengan prendida su cámara porque el que va a documentar va a documentar y va a ver las expresiones de los rostros de las personas y va a decir ¿sabes qué? de los cinco cuatro estaban con una cara de duda que no sabían de lo que se estaba hablando o de los cinco todos estaban emocionados y todos estaban atentos para llevar a cabo este trabajo del laboratorio ¿verdad? todo lo que sucede en el laboratorio es bien importante lo que se va a documentar pero también todo lo que va pasando fuera del laboratorio algunas veces los cuadernos del laboratorio son documentos colaborativos que cualquier persona puede escribir el día de hoy en este laboratorio vamos a ponerle vamos a asignarle un rol a una persona pero si otra persona quiere escribir en el cuaderno del laboratorio pues vamos a darle acceso y oportunidad de este trabajo ¿verdad? y disculpa Toño te interrumpo nuevamente porque está pasando también en este momento algo muy interesante en el chat varios colegas nos están compartiendo que el viernes va a ser un día complicado porque pues hay una el tese nacional exacto entonces la idea es que ustedes también con nosotros pensemos en qué estrategia qué solución podemos darle a esas circunstancias así que muchas gracias por visibilizar esas circunstancias ahora una vez que Toño termine que empiece a rodar las dinámicas del laboratorio vamos a ver cómo cambiamos sobre la marcha algunas cuestiones para adaptarnos a las circunstancias que ustedes nos están comentando y entre todos pensarle y entre todos buscar opciones muchas gracias continúa Toño gracias puede ser puede ser la hora a nivel nacional se va a hacer el consejo técnico escolar el día el día viernes y bueno pues yo pensé porque yo también yo soy parte les decía que soy parte de la secretaria de educación de Veracruz digo saliendo un poquito al tema yo pensé que la secretaria de educación de Baja California iba a tomar como una decisión en torno a los participantes del laboratorio con el tema del consejo técnico escolar pero bueno ya dice Sergio más adelante ustedes no se preocupen que lo vamos de que lo resolvemos lo resolvemos ok bueno fíjense ahí terminamos la parte productiva del laboratorio tiene que ver con todo lo que hacen el equipo de trabajo pero recuerden en el laboratorio no solamente ustedes van a tener contacto con su equipo de trabajo en este momento como lo comenta Sergio en el chat tienen contacto con los 116 participantes del laboratorio todos somos participantes del laboratorio si entonces ustedes también se van a valer de estas personas para poderse apoyar y aparte que es muy importante en los laboratorios que el día de hoy o el día de mañana alguno de ustedes le va a platicar a un colega algún amigo que está participando en el laboratorio y demás y él se va a interesar y saben que va a pasar va a decir oye yo puedo participar no me llegó la convocatoria yo quiero participar yo puedo en un laboratorio de innovación social participan las personas que están en un equipo de trabajo participan entre los equipos de trabajo y participan con otras personas que no estaban enteradas y que no tenían en su vida o en su agenda de esta semana un laboratorio bueno pues lo van a tener eso es también bien importante mencionarlo en los laboratorios todas las personas que quieren colaborar son bienvenidas la siguiente Sergio y aquí vamos con la parte reproductiva de un laboratorio ¿cuál es la parte reproductiva de un laboratorio? la parte reproductiva tiene que ver con aplicar lo que hicimos y testearlo probarlo ¿verdad? ustedes van a hacer una pequeña prueba en estos trabajos que van a realizar y al mismo tiempo van a revisar qué funciona y qué no funciona para poderlo retroalimentar o para poderlo enriquecer en los laboratorios de innovación social es importante y fundamental que todo lo que se hace se aplique en un ambiente real les podré compartir que cuando hicimos el tercer laboratorio un equipo trabajaba con huertos de traspatio ¿sí? y las personas participantes de ese laboratorio empezaron a hacer sus huertos de traspatio la siguiente Sergio por favor empezaron a hacer sus huertos de traspatio y en dos semanas que tardó el laboratorio ¿sí? ellos empezaron a obtener por lo menos los primeros procesos de la elaboración de ¿cómo se llama este producto que se hace con lo que no es tierra? ¿abono? ajá de la elaboración bueno elaboración de abono preparar preparar los guacales preparar las cajitas la composta gracias la composta preparar las cajitas para poner la composta preparar las semillas todo eso lo hicieron en 15 días del laboratorio y después me escribía Antonio ya estoy cosechando y yo así como que qué padre bueno en la parte reproductiva del laboratorio tiene que ver con la aplicación en un ambiente real ustedes con esas estrategias didácticas y herramientas tecnológicas que van a llevar a cabo o que van a crear esta propuesta pues en algún momento están en un ambiente educativo pues lo van a testear lo van a probar con sus estudiantes van a revisar y van a enriquecer este trabajo y después lo van a volver a aplicar en ese ambiente real ¿sí? es bien importante involucrar al usuario en la retroalimentación de este trabajo el anterior por favor y también es sumamente valioso invitar a reproducir este trabajo ¿verdad? ya que lo hicimos compartirlo con todas las personas que tenemos acceso para que ellos lo reproduzcan y en algún momento nos digan oye fíjate que lo probé y me surgieron algunas dudas o lo hice y me faltó no contemplé esto en mi contexto y demás y así es como se van enriqueciendo los trabajos de un laboratorio o los productos finales que se llaman prototipos precisamente prototipos desde un esquema que desde un enfoque que el producto final que nosotros creamos en un laboratorio no es un producto terminado porque puede ser transformado en otros contextos aunque es terminado para un contexto en específico por eso se le queda el enfoque de prototipo porque puede ser modificado adaptado a otros contextos a otros escenarios y transformado por otras personas ¿verdad? y por último es importante y siempre se los he estado mencionando pues que su laboratorio sea su producto de laboratorio sea desde un enfoque abierto acceso para todos y gratuito y ahí nos quedamos en esa parte del laboratorio de innovación social un concepto que tenemos en los laboratorios de innovación social es desaprender como ustedes pueden observar en esta imagen es llego a un laboratorio y antes de querer ver qué es lo que voy a hacer lo primero que tengo que hacer es irme ¿sí? y regresar a todas las dudas que tengo de problemas situaciones y demás ¿verdad? voy a olvidar un poquito el tema del laboratorio sino irme y olvidar todo ¿sí? empezar a generar dudas en torno al tema olvidarme del tema que yo soy experto que yo lo sé todo no aquí me voy a hacer muchas preguntas ¿sí? esa es la primera parte del desaprender la segunda parte es poner mi máquina ¿sí? en acción como ven la imagen del centro esos engranes que empiezan a moverse sí hay que echarles un poquito de aceite ¿verdad? esos engranes que estaban un poquito olvidados la parte izquierda del cerebro y la parte derecha del cerebro entre otras ¿verdad? la parte de la escritura eso hay que echarle un poquito de aceite para que esos engranes empiecen a funcionar y la última parte del tema de desaprender tiene que ver con ya responder de una manera diferente a lo que normalmente estamos haciendo ¿verdad? el laboratorio de innovación social un concepto muy importante que traemos nosotros en este tema es que nosotros debemos vivir con un problema y escucharlo ¿sí? ya creo que es suficiente de las quejas es bien importante nosotros también decimos en el laboratorio ya no hay quejas entonces sí hay propuestas ¿verdad? si yo vivo con un problema y solamente me estoy quejando del problema pues no voy a solucionar nada ¿verdad? y aparte pues a mis compañeros y a la sociedad pues los voy a cansar de tantas quejas en cambio si yo vivo con el problema yo escucho el problema y lo atiendo con una propuesta entonces pues mi vida en general va a ser algo diferente ¿verdad? aquí tiene que ver este tema del desaprender con lo que la doctora Coutinho decía ¿qué hicieron los maestros en la pandemia? ¿verdad? ¿qué podemos seguir? fíjense no solamente dijo ¿qué hicieron? y ahí se queda no ¿qué hicieron? esa es una parte y la otra parte es ¿qué podemos seguir haciendo en conjunto con este con este grupo que se está creando el día de hoy para seguir mejorando seguir innovando seguir transformando la educación en México? la siguiente Sergio por favor tenemos que recuperar el tema del modo escucha de los laboratorios porque el modo escucha no solamente tiene que ver con oír sino tiene que ver con aprender a escuchar pero aprender a escuchar en comunidad ¿sí? si un compañero del grupo está hablando pues todos los demás se escuchan y escuchar de manera activa lo que les mencionaba al principio ¿verdad? es bien importante que nos dejemos afectar por los problemas de las personas que nos están hablando cuando nosotros estamos en el concepto de modo escucha en un laboratorio de innovación social me voy a dejar afectar o sea cuando el maestro dice ¿sabes qué? es que tengo la problemática del uso de la tecnología por tal cosa o sea yo debo de imaginarme qué es lo que está viviendo el maestro qué es lo que está sucediendo en el aula qué es lo que está sucediendo con él mismo con este tema con esa problemática que él tiene ¿sí? aquí oye disculpa hablando del modo escucha me gustaría hacer visible y escuchar dos comentarios súper interesantes que nos acaban de compartir en el chat uno es de Francisco Javier Vázquez y dice en mi plantel esta semana estamos celebrando el 40 aniversario y será una semana muy activa con conferencias muy interesantes en este momento estoy en sesión virtual con mis alumnos también y sería bueno que ese trabajo lo programaran después del mediodía a la una en adelante es solamente una sugerencia nos dice esa es mi problemática horaria y que muchas gracias por lo interesante de la propuesta entonces bueno pues muy gracias Francisco Javier por invitar a tus alumnos ya estamos conectándonos con otras personas y con quién mejor que con nuestros alumnos para que se asomen a estas realidades en las que sus maestros se esfuerzan por seguir aprendiendo y por seguir escuchando otro comentario dice Nery también puede ser una oportunidad de aplicar lo que el sistema supiere como autogestión administrativa o educativa y basándonos en nuestras necesidades e intereses tener la libertad de tomar la decisión más pertinente para nuestro colectivo Nery le atinaste a lo que es el espíritu de un laboratorio es construir entre todos un espacio de conversación de análisis de escucha y de generación de materiales y de soluciones para nuestros problemas compartidos entonces efectivamente eso es un espíritu que muchas veces escuchamos en lo oficial pero que no vemos traducido nuestra práctica cotidiana como docentes y este es un laboratorio para romper esas inercias y generar otras posibilidades imperfectas en construcción exploratorias no importa pero empezar entre todos a ver como colectivos podemos identificar cuáles son nuestros problemas nuestros dolores y que podemos generar para mejorar nuestra forma de trabajar y el valor que agregamos a la sociedad adelante Toño gracias Sergio y aquí fortaleciendo lo que acabas de decir Sergio definitivamente el modo escucha tiene que ver con ofrecer más maestros no se queden solamente con los documentos y los documentos administrativos que nos piden nuestras autoridades cuando nosotros trabajamos en el modo escucha nosotros vamos a ofrecer más y en esta semana ustedes lo van a observar y también recuperando las palabras de Sergio debemos de construir nuevos procesos debemos de construir nuevas cosas no nos debemos de quedar solamente con lo que el sistema educativo nos plantea yo siempre lo he dicho y lo menciona la guía técnica la guía operativa del consejo técnico escolar el consejo técnico escolar es un organismo autónomo que toma decisiones y toma las mejores decisiones para lograr corresponder con la educación de calidad de sus estudiantes entiendo que a nivel nacional debe haber una consideración institucional pero lo más importante es que debemos nosotros de llevar a cabo otras cosas diferentes ¿verdad? y modo escucha es cuidar cuidar del otro cuidar del otro es hacer cosas juntos bueno ya para ir cerrando el cuaderno de laboratorio más adelante les vamos a dar acceso a este cuaderno de laboratorio en este cuaderno ustedes van a escribir todo lo que sucede todo lo que sucede en el equipo es como un diario de campo como una bitácora van a documentar lo que se vive en la creación de este recurso educativo abierto de estas estrategias didácticas y estas herramientas tecnológicas es bien importante que este documento de laboratorio de este cuaderno de laboratorio puede ser un documento colaborativo que tiene acceso a todas las personas del equipo pero también tenemos acceso los organizadores del laboratorio para ir observando nosotros este trabajo y por último en el cuaderno de laboratorio pues se va a llevar a cabo o va a dejar la evidencia de reuniones agendas decisiones faltantes pendientes discusiones soluciones y todo lo que sucede dentro del laboratorio ustedes lo van a poder compartir bueno pues por mi parte es todo me quedo abierto a sus preguntas a sus dudas muchas muchas gracias reitero mi agradecimiento a las instituciones que hoy nos acompañan ahí está mi correo de contacto mi teléfono y mi nombre completo muchas gracias que tengan excelente día muchísimas gracias José Antonio como siempre tus tus pláticas súper súper amenas tenemos tenemos varias preguntas en el chat de de youtube de de la secretaría y la primera dice mencionaste que hubo otros laboratorios anteriores ¿qué fue lo que lograron en esos laboratorios? ¿qué fue lo que logramos? bueno lo que es lo que se logró lo que a ver lo quiero recuperar muy puntualmente principalmente lo que se logró fue un espíritu de colaboración con diferentes instituciones eso es lo principal que se logró se han logrado lazos de colaboración olvidando las instituciones lazos de colaboración entre diferentes profesionales de la educación que tienen que ver con áreas de la ciencia y lo que se ha logrado también es que las personas observen que hay diferentes formas de llevar a cabo las cosas que hay situaciones que nosotros no tenemos contempladas porque estamos enfocados solamente en nuestra ciencia si yo soy maestro de matemáticas y solamente voy a observar los métodos y las herramientas que tienen los maestros de matemáticas para poder enseñar las matemáticas pero no nos damos cuenta que hay otras ciencias que le pueden aportar a mi ciencia para poder enriquecer el trabajo y lo último que leemos que hemos logrado en estos dos años de trabajo es que los docentes se atreven a experimentar con cosas diferentes con cosas que nunca habían visto y con cosas que nunca habían ellos intentado hacer muy bien muchas gracias tenemos una pregunta más y dice en la página de facebook para qué nos va a servir participar en este laboratorio para qué les va a servir participar en este laboratorio primero que nada maestros compañeros colegas primero que nada les va a servir para que ustedes se permitan vivir una experiencia de trabajo colaborativo con otras personas que se permitan ustedes hacer cosas diferentes para enriquecer su labor docente y principalmente que ustedes se permitan llevar a cabo actividades con sus estudiantes algo que esté fuera del documento algo que esté fuera de planes y programas y algo que esté fuera del sistema los laboratorios de innovación social como lo acaba de comentar Sergio rompen con el esquema no solamente de jerarquías sino rompen con el esquema del sistema una cosa es sistematización y otra cosa es el sistema maestros nos vamos a dar cuenta que podemos llevar a cabo nuestro trabajo sin llenar documentos y formatos que nos pide la autoridad educativa hay muchos formatos y hay muchas acciones que nosotros llevamos a cabo que no corresponden ¿por qué? porque no están propuestos por la autoridad educativa pero nosotros sí tenemos la oportunidad con nuestra libertad de cátedra de poder llevar a cabo acciones diferentes y que lo único que vamos a lograr es enriquecer nuestro trabajo docente te vas a llevar te vas a llevar una grata experiencia vas a conocer personas que están haciendo cosas diferentes que tú vas a conocer personas que tienen las mismas problemáticas que tú y entre todos vamos a conformar conjuntar y construir conocimiento que va a ser aplicado aplicable en cada uno de los niveles educativos gracias oye y tenemos una pregunta que cuando la leí me dio risa y es porque no hemos terminado de empezar este laboratorio entonces dice ¿y cuándo será el próximo laboratorio? bueno les quiero comentar a todos los participantes que el próximo laboratorio ya tenemos dos laboratorios en puerta un laboratorio que se está llevando a cabo bueno que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre del 15 al 26 de noviembre y un laboratorio que se va a llevar a cabo en enero ya están las dos convocatorias abiertas que más adelante le vamos a pedir a las instituciones que si nos hacen el favor de compartir las convocatorias en este momento están las dos convocatorias abiertas para recibir iniciativas en un segundo momento las convocatorias se reciben a los colaboradores y en un tercer momento pues aplicar aplicamos el laboratorio un laboratorio tiene que ver con disrupciones ¿cómo se llama el laboratorio? es que no recuerdo el nombre del laboratorio bueno más adelante le vamos a compartir la convocatoria de los dos laboratorios por supuesto que ya tenemos el 7 y el 8 listos y el laboratorio con todos los docentes como este pues nada más es cosa de hablar con la UOSA y con la Secretaría de Educación de Oaxaca, California para poderlo para irlo conformando pero agradezco mucho la participación eso es de cada laboratorio siempre nos preguntan ¿cuándo vamos a ser el siguiente? sí eso es verdad bueno este pues aquí además de lo que acaba de decir el maestro José Antonio quiero comentarles que efectivamente esta es este es un pilotaje este es un piloto de lo que sucedería en el sistema educativo de Baja California con una invitación de este tipo les decía yo hace rato con las palabras de inicio en solo 48 horas esta invitación estuvo abierta solamente 48 horas y obtuvimos exactamente 300 profesores inscritos entonces es un boom la verdad es que la participación es masiva se nota que los profesores que ustedes están teniendo la necesidad de estos de estos procesos de actualización distintos y además donde puedan ustedes intercambiar conocimientos pues de una de una forma distinta y de una manera más amplia ¿no? entonces en esta ocasión compartiremos alrededor de 300 personas pero sin duda alguna el próximo laboratorio está en camino es cuestión de que la UABC específicamente el IDE y la secretaría se sienten a hablar y acordar fechas y bueno muy bien si tienen alguna otra pregunta que hayan cachado ustedes en los en los diferentes chats Ada o Sergio Reyes y si no podemos ir cerrando esta primera parte del laboratorio este para continuar afuera de las redes sociales ya con las actividades del laboratorio en sí entonces no sé si si ustedes tengan por ahí alguna pregunta que yo no haya leído a tiempo hay muchas de hecho varios participantes se están sumando ¿no? como que existe esta necesidad de intercambiar lo que cada quien sabe descubrir lo que hizo el otro y crear un espacio diferente de formación pero creo que las vamos a ir como desplegando poco a poco la idea ahora era como crear un contexto también cierta emoción cierto ritmo de participación ustedes nos están ayudando muchísimo a iniciar este espíritu del laboratorio y vamos a ponerlo en práctica una vez que nos regalemos un descanso de cinco minutos puede ser Katy muy bien este antes quiero agradecer a la atención de todas las personas que se han conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales de la del instituto de investigación y desarrollo educativo y también a través de las redes sociales de la secretaría de educación de baja california José Antonio muchísimas gracias por esta conferencia inaugural como siempre es un placer escucharte y bueno pues salimos de línea en este momento salimos ya de las redes sociales y por favor profesores no se retiren porque cinco minutos más tarde vamos a estirar las piernas y vamos a iniciar con una bonita actividad que nos tienen preparada Sergio Reyes y José Antonio que es precisamente para encender la llama del laboratorio como si estuviéramos en los Juegos Olímpicos entonces salimos del aire en las redes sociales y en cinco minutos exactamente a punto de las diez y veinticinco de la mañana continuamos muchas gracias bueno y para los que no quieran salir para los que no quieran salir de la sala y o no quieren ir a tomar café pues estamos aquí y y y y y y y